Vamos a tener Incineroar contra Dr. Mario Esto es Best of Five Empezamos en Winners Finals En Battlefield Todo muy bien Y ya ahí Hazard consiguiendo daño Pero 30% de la primera entrada que consigue SkyJay ahí Y ahora 40% cayendo en ese neutral B Veamos quién va a ser capaz de llegar a esa Grand Finals Por este lado de Winners Y de momento está recibiendo esas píldoras Y ahí empieza con el Chidori Muy bien, 68% Este macho Interesante que estamos viendo Buena reacción de Sky al hacerle el Spot Dodge A ese Upsmatch Que se veía muy peligroso Y siendo perfecto en su regreso Muy buena aplicación en el Side-B A pesar de que no consiguió la kill Pues regresó al escenario sano y salvo Ahora es su turno de meterle la presión De hacerle el daño posible Aquí queriendo aprovechar el Down-Mill Pero de todos modos Se llevan al Doctor hasta abajo Ya tenemos el Rage Es que esto va a ser muy peligroso Cuidado que ya tenemos Revenge aquí de SkyJay Y ya ese Side-B 64% es el que consigue Vamos a ver Va a ir con el NER Y no va a tener posibilidad de llegar este Doctor Mario con ese Spike Y el Trade El Trade se lo termina llevando Y están 2 a 1 hablando de Stocks Este es un match Pero rápido ahí Así aquí Pues este match patrocinado por Rayo McQueen Sky dando todo lo mejor aquí Los robos para que sus fans sigan aquí todos emocionados Queriendo aprovechar nuevamente el Down-B No lo consigue Es el turno del Mario Ya se anajó No toleró el robo Queriendo voltearlo con la capita Le extengo con el Wayruns Con el Neutral-B Sky buscando la aproximación Pero está teniendo un poquito de problemas Veamos ahí Quería buscar el Daz-Eta Quería buscar el 2-Frame Este Doctor Mario Va a ir con el Upper Que todavía no es suficiente para llevárselo Y Sky medidito lo tiene ahí Y 25% es lo que consigue Vamos a ver cuánto más consigue Con el Stock de ventaja que viene El Up-B es suficiente para acabar con Sky Ya hay Hazard ahí Ya consigue una situación masiva Pero 35% es lo que ya tiene apenas al inicio Y cuidado con esos uppers Porque ya lo tenía ahí Con esos uppers muy bien 47% es el que tiene ya este Hazard Así es Más parejos de lo que esperábamos A pesar de los robos que hemos visto al principio Ambos jugadores ya buscando la calma Jugando pues más pacientes Aquí Sky ya tiene que aplicar el tilt Que sabemos que pega durísimo Pero no Aquí vamos a ver si castigaba Ese Up-B fuera de lugar No lo logra ahí Un pequeño error El Up-B muy bien Tomándose el tiempo necesario Para poder recuperar el Neutral Aposando por el Downer Faya el Grab Y se lleva ahí el Breakdance En contra Cuidado que tiene Revenge ahí Casi se la juega El Down-B le ganó el Neutral-B De Incinero Ahí en parte de Doctor Mario Veamos Revenge cargado Vale con el Neer Consigue el Grab Va a ser Backthrow Vamos a ver Cuáles van a ser las cosas de SkyJ Aquí quería buscar Down-Tilt Forward-Tilt Nada Meteo presión Y el Fer ahí Muy bueno de SkyJ Consigue la victoria Ante Hazard En este juego 1 Todavía le falta Todavía le falta Así es Muy buena de Sky Pues Hazard Mostrando una buena adaptación A pesar de que no resultó El ganador Es el turno de banear De escoger Qué es lo que va a pasar Porque aquí es donde se viene El hype Quién es el que va a seguir avanzando Ya esperando Como es debido A su contrincante En Grand Finals Eso sí Eso sí Que hay otra coxina Dicen acá Pero bueno Vamos a ver A qué stage Se van a ir Estos jugadores Ya de parecer Hazard está listo SkyJ Igual probablemente Este listo Mismos personajes No hay cambio De De usuarios De personajes Pero puede que haya Cambio de escenario Vamos a ver A dónde Hazard Lleva a SkyJ A ver si le sale bien La jugada o mal Y esto lo vamos a ver En el segundo juego Town en City Cuidado Porque SkyJ Como le encanta Robar en este stage Y creo que hay como Un error Aparte de los dos Sí Y aquí Un errorcito Fatal Como si quedábamos Los dos parados Viendo que Hubo algo mal No sé cuál haya sido El error Escenario Pues veamos Venga cielo Yay Dicenme acá Si la gente Apoyando a SkyJ Creo que A ver qué Un escenario Sí Porque tenían Que irse a Smashville No están en City Ok Pues están En City Chiquito Ahora sí Nos vamos a ir A Smashville A ver Igual a SkyJ Le gusta ir aquí Veamos qué hace Hazard Los dos jugando En estado neutral De momento No se atacan Ahí Quien va a ser El primero En conseguir El golpe Ahí quería usar Revenge SkyJ Quiere aprovecharse De las cosas Que vaya a lanzar Este Dr. Mario Ahí castigadísimo Y teniendo un 46% Pero cuidado Cuidado A ver si no se nos va Con el lag Ahí Qué buena reacción De Sky A pesar de Ahí la mala situación Que se vivió Con la conexión En Sky Intentando hacer El edge trap Bastante bien aplicado El neutral V Para poder sacarse De encima El Dr. Mario Nuevamente Castiga Regreso Ahí Posible Guimpeo No, no pasa nada Sky Regresa Sin ningún problema Ese Down B Un poco peligroso Vamos a ver si Sky Hace algo Fuerzo No, no le da tiempo Pero de momento No apunta muy bien Del lado de Sky Pero sabemos Que nunca vas a estar En desventaja Uy Y ahora sí Se nos va a ir Sky Con ese Down B De Hazard A ver Hazard quiere caer Con esos nerd Empieza muy bien A conseguir 38% 49% Quiere buscar por más Cuidado Cuidado Porque ya Sky Sky se ve En una situación peligrosa Y no va a llegar Ahí Con buen Sí que iba a llegar Pero ahí le dieron Su clavazón Aquí ya Sky En una situación Aún más peligrosa En 3 stocks Por parte de este Mario Aquí ya Un poco difícil El escudo Bastante dañado Pero no pasa nada Y queriendo castigar Con el Side B Nuevamente Bueno Le funcionó Toda la presión Que metió En el Edge Le ha funcionado Queda un store Por la cual Deshacerse Para que esto Puede estar Even Aquí Queriendo aplicar La capita El Downer El Nerd Bastante bien Nuevamente Las capas Ahí presentes Pero no No pasa nada Sky ya se la está Sabiendo Se está Pues aprovechando La situación Y se está adaptando Cada vez más rápido Mira Sky Quiere Conseguir Las rateras Ahí Pero todavía Un poco difícil 42% Este Dr. Mario Y ya con el Revenge Que buscaba Un buen up beat 110% Hazard tiene más probabilidades De llevarse este match Que Sky En estos momentos Si vemos que Ya está corriendo Bastante Bueno Corrió mucho peligro Ahí está Otra vez El up beat Fuera de escudo Que ya hemos visto Que le encanta utilizar Pues 1-1 La situación Aquí No hay nada Para nadie Todavía Ahora Pues Sabemos que Se viene la opción De Sky Es hora de que Él escoja Así que Puede que veamos Juego 5 Nos vamos a ir A juego 3 De momento Pero pues Potencialmente Se puede ampliar A un juego 5 Los dos Están jugando De un nivel parejo Aunque Se sintió un poquito La conexión aquí Pero No importa Ya nos vamos a ir Al tercer juego Y Vamos a ver A qué stage Se van a ir Estos jugadores A ver Ahora Cuál es la elección De Sky Van a repetir Smashville Y pues Empieza el juego 3 Ahora sí Pues Sky Aplicando el Neutral Bee No le funciona De todo bien Ya que Le es castigado Y ya De 3 golpes Ya Ha recibido 53% De daño 60 Un 70% Con ese offer Bien aplicado Mientras que Sky No ha logrado Aproximarse A este No puede ser Sky Acaba de ser La más Fuerca Que he visto En este set Pero Ahí está Otra vez Respondiéndole Con la misma Cerrada Queriendo Limpearlo Pero no pasa Nada Sky ya se sabe Eso Sabe Mixopear Su regreso Bastante bien Bajando con el Net Excelente Para meter Presión Y ahí Evitando Pues el grab No lo consigue Side B Otra vez Lo vi Muy bien Lo otro Wow Me espanté Muy bien De Sky Ya teniendo La situación Bajo control Es ahora Él Quien tiene El escenario A su favor Aquí Bastante bien Aplicado El side B Subiendo cada vez Más el porcentaje De este Mario Ok Ahí Que va a hacer Side B Nada Aún tiene Sus tres stocks Veamos Sky aprovecha Aquí Para conseguir Algo Pero no creo Porque ya Ese backdrop Uy Todavía 200% Es que ya Tiene Sky Y quiere buscar Los downers Ahí Hazard Mete más presión Cuidado Uy aguas Con ese rage Porque ya 200% Es demasiado Nuevamente Aquí ya va a estar Más peligroso Que nunca Pero ya El Mario Se adaptó Lo tiró Para atrás Se lo llevó Y pues En cuestión de stock Estamos bastante empatados Pero que tal Nos va a ir En porcentaje No sabemos Pues puede pasar Cualquier cosa O un combo O una robación No sabemos Aquí Sky corriendo Lo más rápido posible Para meter toda la presión Y eso se ve muy extraño Parecer un tibak Pero no No pasa nada Aquí Queriendo aplicar Pero no No lo consigue Sky aún sigue Con esa presión Sí Cuidado ahí Con ese up smash Ya le generó Un 101% A ver si Sky Regresa ahí Muy bien Uy Haciendo daño Con el up B Va a salir Y si regresa Este Dr. Mario Y decía Que no Ni va a regresar Pero claro Que si regresó Ahí los dos En estado De neutral Cuidado Va a haber castigo No Si lo vemos aquí Ya de un momento A otro La situación Está más empatada De lo que nosotros Creíamos De eso claramente Se va a ir Sky nuevamente Aquí con la ventaja Pero se la van a quitar De una patada O va a poder regresar A ver Aquí ya está el grab Una posible Aquí No lo consigue Pero la presión Ahí perdura En el edge Y Sky Tómanos el tiempo Viendo qué hacer Aprovechando Para cargar El down B Y ya Queriendo con el nerd Bien ahí La caída Ahí está nuevamente El grab Lo lleva para atrás No va a ser suficiente También el DI de Sky Hay que aplaudírselo Ahí un poco peligroso Seó Pero creí que ya no iba a regresar Y pues Sky Tómanos de todo Con paciencia Y ese rage Cuidado Porque pues Igual que Va a buscar ahí Y el castigo De parte de Hazard Es bueno Excelente Óptimo Y ya estamos En una situación Más pareja Bueno No tanto porcentaje Pero cuidado Porque sabemos Que el Dr. Mario Pega duro Y de unos cuantos golpes Ya te puede generar Ahí 53% de daño Y ya está más parejo Y ahora el que tiene La ventaja Es Hazard Sí Aquí Vemos como ya le dio La vuelta Increíble Aquí eso hubiera sido Muy peligroso Si le cazaba Deseo Vía Sky Paseándose por las plataformas Por ver si podía hacer algo Aquí para adentrarse Y buscar la entrada Finalmente Consigue el grab Muy buena opción De Sky llevarlo para atrás Para tenerlo En una situación incómoda Aquí en la orilla Aquí Ahí Sky Otra vez Intentando aplicar El tilt No lo consigue Side B Que tampoco es aplicado El dash attack Que es castigado Y ese es Down B Creo que si She pulquea ¿No? Sí No sé si dependa De algo Pero pues a mí Tal vez por mensa Pero no sé Aguantando muy bien Y se va a ir Con ese up smash Oigan no me esperaba esto Muy bien de Sky Se desapareció Espumó ese Mario Excelente Aquí ya Vamos Dos Uno Favor Sky Y Vamos a ver Si Nos dan El El increíble honor De ver otro juego Un juego cinco Si es que El querido Mario Gana la siguiente O si Sky Va a terminar Esto con un Sólido 3-1 Aquí no lo sabemos Podrías dejarme Empujarme Muchas gracias Castillo Sumar Llega justo a tiempo Para los robos Pues bueno Ya en ese momento Tenemos Sky Ganando 2-1 Ante Ante Hazard Aunque Hazard Si le está dando pelea Eso si Si No es como O sea Puede que Sky Empiece Uy Se viene Lucas El cambio Se viene Lucas Tenemos aquí A Lucas Aquí Modo Modo Serpiente Tenemos aquí A Lucas Vamos a ver el escenario Tower in City nuevamente Aquí Se ve que no le teme a nada No tiene miedo De que le digan Que ese escenario No le conviene No importa Aquí ya Comenzando con el Side B Sabemos que es un clásico Para poder espaciarse Pero aquí Sky se lo aplica Con 2 Neutral B Seguidos 3 seguidos Pero de una patadota Ya se lo espacen casi Ahí está el Picker Fire Para poder espaciarse Ahí están bien los nerds Intentando ir Bien con ese es más Y sabemos que mete Muchos problemas En el ledge Uy Bien Sky guardándose Los saltos Pero ahí se lo pone Cada vez más complicado A la hora de regresar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el homie stock De Sky Siendo la persona Más amable Del universo No puede ser Aquí Sky Siendo la persona Más dulce Le regala Bueno Le da la homie stock Bastante buena Porque sabemos Que se estaba refando Con el Ahí con el ledge trapping Por aquí No pasa nada Se reinician las cosas Sky pues ahí Manteniendo el escudo Siendo castigado El downbeat Que no le funciona Se vio bien extraño Eso Como que se Se quedó pálido Se mudeó Ahí le dio la pálida Al Sky Pero no pasa nada Aquí ya Se reversían las cosas Y los uppers 77% Vamos a ver que consigue Y va a regresar Sí Uy Iba a regresar Pero para ver Esa gada clavada En la cara Pero no pasa nada Aquí Sky Otra vez Espaciándose La serpiente Que no le ha funcionado Y las pataditas Al escudo Que no Tampoco le castigan Ahí el nerd Intentaba el dash attack Pero se lo castigan Intenta el otro dash attack Y eso sí logra entrar Ok Y quiere hacer los nerds Que va a buscar Hazard con los grabs Backthrow Vamos a ver que consiga Otra vez Intuación peligrosa Y el forward smash Creo que fue El down smash No sé Tan seguro Que no conozco Tan bien a Lucas Pero Algo que sí Es que se lo llevó Con esa hitbox Que suelen usar Mucho los Los Lucas Ahí Y el up B Muy bien de Sky Y ya emparejando Las cosas En stocks Aunque todavía falta Cuidado que ya tiene revenge Y es peligroso Sky Y con eso Si aquí vemos que Aquí Hazard ya está Jugando un poco más A la Ay a la defensiva Espaciándose correctamente Aguas con el escudo Por favor Que eso va a ser Muy peligroso Ahí la patada en la cara Le logra dar Pero no concreta nada Y buenas conversiones Que se está sacando Este Lucas Bastante buena Subiendo Sky A un 111% Muy bien Intentando con el nerd Pero se lo castigan Y ya está En porcentaje Bastante alto Sky Si Sky Está en porcentaje peligroso Puede que Hazard Se lo lleve Pero Uy el DI Cuidado que ya va a empezar Ahí las hitboxes Peligrosas PK Fire Vamos a ver Que consigue Sky Para poder Llevarse esto Y cuidado Cuidado Side B ahí Que es peligroso Ay Dios mío Aquí Posiblemente Vemos un robo Sky de la vuelta Aquí está el Side B Con todo el rage Posible